El primer descubrimiento es descubrir a Dios, la inmensidad de Dios. El estar en la cumbre, para él, era símbolo de lo que él aspiraba en su vida. El estar cerca de ese Dios al que parecía allí cruz tocar más físicamente. La Guardia Civil ha encontrado hoy los cuerpos de los dos montañeros desaparecidos ese fin de semana en el Moncayo. Sus últimas palabras son, he llegado a la cima. Está muy curioso que la cima realmente haya sido su cima en la vida también. ¿Cómo lo resumiría yo? Pues, sería una especie de Cristo en la tierra. Su vida vale la pena ser conocida, porque hará mucho bien. La Guardia Civil ha encontrado hoy los cuerpos de los dos montañeros desaparecidos ese fin de semana.